Una asignación, créame, muy muy interesante, muy importante además en el desarrollo científico. Adelante, por favor. Así es, Javier. Pues hoy les vamos a presentar los avances en la ciencia mexicana, sobre todo en lo que es el tema de las células madre, a través de los dientes de leche y de las muelas del juicio. Estuvimos en la primera cirugía, Javier, que se realizó en América Latina, la primera cirugía de células madre. Vamos a ver. ¿Cuáles son las células madre en los dientes, doctor? ¿Cuáles son los beneficios? Es una célula que no se ha decidido a hacer grasa, a hacer piel, a hacer mucosa o a hacer hueso, y que potencialmente puede ser cualquiera de estas. Entonces, estas células nos permiten reparar muchas enfermedades. Hace unos años que estaban de forma importante en el cordón umbilical, y hace poco, unos años recientemente, que están en cantidad mucho mayor en los dientes de leche o dientes temporales, y recientemente se ha encontrado que están en el interior también del tejido que está en las muelas del juicio. Lo importante de estas células es que pueden reproducirse. Entonces, por ejemplo, podríamos tener un paciente que le falte una parte de mandíbula, y nosotros poner sus propias células, y estas células se van a especializar en células de hueso y formar hueso. Estas muelas del juicio, en vez de tirarle la basura o ponérsela al ratón, nosotros la almacenamos en un recipiente especial que se pone con leche, se refrigera y en menos de 24 horas se envía a un laboratorio. Preferentemente mandamos dientes que no tengan caries, que no tengan enfermedad de las encías, para que no puedan estar contaminados. ¿Qué es lo que le van a hacer al paciente y para qué le va a servir? El paciente lo que tiene son varios quistes mandibulares. Estos quistes destruyen la mandíbula y los huesos. Entonces, lo que vamos a hacer es, le quitamos una muela del juicio hace tres semanas, esta muela del juicio se mandó a procesar a San Luis Potosí, ahí sacaron las células madre que están dentro de la muela del juicio, las crecieron, y hoy, tres semanas después, vamos a quitar el quiste y rellenarlo con las células madre. Me van a quitar unos cuatro quistes, si me equivoco, y me van a... las células madres que me mandaron a criarme, las van a volver a reintegrar a mi organismo. Pues después de unos 45 minutos que comenzó la cirugía, ya le van a quitar el quiste mayor a Eduardo, que es una abertura más o menos de 7 centímetros, ya están preparando el colágeno con las células madres para rellenar esa parte del hueso para que se regenere, y nos comentaba el doctor que en unas seis semanas ya el hueso estará formado nuevamente. Las traemos preparadas en solución salina y posteriormente las vamos a colocar en colágeno para llevarlas al paciente. Ya terminó la operación, ya nos comentaba el doctor que esta es la primera operación que se hace a nivel latinoamérica con células madres provenientes de una muela de juicio. Esto pone al servicio de cirugía maxilofacial del Hospital Juárez y al Hospital Juárez a la vanguardia, no solo en México, sino en Latinoamérica, es algo que buscamos en el hospital, y lo más importante que el beneficiado es el paciente. Nos comentaba que no solamente esto es para la cirugía maxilofacial, sino para otras enfermedades. Claro, lo importante es que estas mismas células madres que nosotros hoy colocamos en la mandíbula, se pueden colocar para formar hueso en cualquier parte del cuerpo, se están usando para tratar de regenerar hígado, regenerar páncreas, regenerar diferentes tipos de tejidos. Lo más importante, Javier, es que este trabajo ya también se está haciendo para cuestiones del corazón, para personas diabéticas y también para personas con Alzheimer. Además, un hospital público. Un hospital público, así es. Y también otra de las cosas que es importante recalcar, Javier, que también ese tipo, en caso de que una persona mayor ya no tenga sus muelas del juicio, uno de sus hijos puede donarle a través de sus dientes las células madres. Bueno, ahora la gente se preguntará, ¿ese diente que guarde puede servir? Probablemente no. Dependerá de lo que digan los científicos, de lo que digan los médicos en el momento de su extracción, el tratamiento que le puedan dar. Así es, porque lo importante es que esté sano de caries y lo mandan a un laboratorio, a Estados Unidos, a Texas, es del laboratorio que se está trabajando ahorita con los mexicanos. Lo analizan, empiezan a reproducir las células y ya las dejan congeladas para cuando la persona las ocupe. Qué buena noticia, qué buena noticia. Y además, qué importante avance científico. Ya sabe, esa muela que tanta lata por ahí le puede dar, le puede ayudar en muchísimas otras cuestiones de reconstrucción celular. Así es. Muy buen trabajo de investigación. Gracias, Javier. Buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias.